Mediterraneamos con estilo, estilo de vida De eso van los versos, ¿qué quieres que te diga? Hay gente como tú, que desde aquí te llama Deja la comida basura y apúntate a la sana Te digo cómo hacerlo, yo propongo algo Préstame atención, ¿me estás escuchando? Aprende a cocinar, con productos naturales Dieta mediterránea, fruta, ¿y por qué no unos tomates? Desde el mar hasta la mesa, con aceite de oliva En el plato boquerón es una buena alternativa Mándanos tu vídeo, tu receta rapeada Solo usa ingredientes de la pirámide alimentaria Y recuerda, Mediterránea, mediterraneamos con estilo Estilo de vida, de eso va mi rap, ¿qué quieres que te diga? Aprende a cocinar, marcándote un rap Comida mediterránea, un estilo actual Participa en el concurso Mediterráneamos.es Mediterráneamos, ¿ya ves?